Las pasarelas de Colombia tienen nueva reina, la Vallecaucana Mónica Castaño se quedó con el título de Colombia's Next Top Model y 110 millones de pesos, como me carían de bien. Además comparte contrato de Chica Águila con Liz, Angie y Claudia, así fue la final. Mónica Castaño, economista con 23 años y orinda de Palmira Valle, es la nueva Colombia's Next Top Model. Nunca me he sentido tan feliz, definitivamente cuando uno lucha algo y sabe que lo consiguió, eso es una satisfacción enorme que nunca había experimentado. La Vallecaucana selló un premio de 110 millones y otros 60 en retos del programa. Tengo algunas cosas prioritarias que es la maestría, quiero hacer una maestría en economía del medio ambiente, arreglarle la casa a mis papás, dejarse las lindas porque pienso venirme a vivir a Cabo Guadá. A la nueva Top Model del país acompañaron otro ramillete de ganadoras, Liz, Claudia y Angie, quienes junto a Mónica recorrerán el país como las nuevas Chicas Águila. Dichosa de ser la nueva Chica Águila para este año 2013 y bueno, como lo he dicho, a gozarme de este trabajo. Estoy feliz, feliz, feliz. Llegar a este punto para mí fue algo indescriptible. Esta empieza una nueva etapa de nuestras vidas, tanto para mí como para mis compañeras y nada, a gozarse de esto. Así terminó un reality que desnudó el mundo del modelaje en el que demostró una vez más que Colombia es el país de las mujeres más hermosas.